¡Gracias! 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 Así de escuadillo a tu dono si eres bravo a la fia más condenado como un sueño acabado una noche de santuad así de sencillo un viento entrearado y un poco de fantasía que es una locura mía locura de carnaval carnaval que quiero y aunque desempeñe a esta cita nuestra jamás faltaré teniendo alegría y un sombro de mía que a mi laide me reduce y si creen que me doble deja verme no deduce que mi mareca me te deja sangre capital daño a mis penas y me crié en la carrera pude hacer poeta soñé en la y me enamoré una niña del barrio Babilia y me abrí con ella que me despeñe en la carrera ver de plaza las flores por eso rincón y aprendí la versión y hacen falta mil cañones a atacar mis ilusiones que me muero y yo no muero aunque deje que me canto brazo no 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Maraca y Caen, de la gallandería, perroca y también que andan. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, de que estamos siempre bien. Quiero brindar contigo por la buena mis paz, que no me hace sonreír. Les haga mirar a mi que se sienta río, por esa cosa que me lleva al alma. Verdernos juntos entre el envío, y amanecer y cantar contra el alma. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y expresar la mano a quien me da mejor. Sentirme con pelo por lucrar el mar, y alcanzar el cielo de la fantasía. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y por momento la desilusión. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y así, recuerdo el anillo de mi fantasía. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y así, recuerdo el carnaval, y así, recuerdo el carnaval, y así, recuerdo el carnaval. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y así, recuerdo el carnaval, y así, recuerdo el carnaval. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y así, recuerdo el carnaval. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y así, recuerdo el carnaval. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y así, recuerdo el carnaval. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y así, recuerdo el carnaval. Quiero brindar, amigo, por el carnaval, y así, recuerdo el carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!